Ven La botella Y olvídate de ella Y entre copas y canciones Ya calma tu dolor No Mi buen amigo No quiero emborracharme Hoy quiero aguantarme Mis penas Sin tomar Quiero Olvidarla cantando Y curarme llorando Esta herida tan grande Que me dejó su adiós Aunque quiera No puedo ni debo No quiero volver Aunque me muera Por mi orgullo No puedo ni debo No quiero tomar Así por ella Con el vino Su recuerdo se agranda Más se mete en mi alma Y quiero olvidarla Y cantale bonito Y cantale bonito Johnny Ramírez Que se oiga Que se oiga Y suelta La toño Macebo Ven Mi buen amigo Llevemos serenata Cantémosle a la ingrata Dos cartas Dos cartas Y una flor No No quiero ir a rogarle Prefiero aguantarme Y empezar a olvidar Ven Ven Yo sé que aún la quieres Y sé que prefieres Con ella regresar No No he de negar que la quiero Pero sé que si vuelvo Mi derrota será Con canciones Se curan heridas Su amor se me olvida Poquito a poco Con canciones Amigo del alma Me vuelve la calma Y empiezo a olvidarla Con canciones El viento se lleva Muy lejos las penas Y la decepción Me vuelve la calma Con canciones Me vuelve la calma Con canciones Me vuelve la calma Con canciones Reciprocabile Yo Lo Si Lo совсем Lo